El mundo de la literatura sufrió una gran pérdida el 26 de enero del 2014 con la lamentable muerte de José Emilio Pacheco. En memoria del autor de «Las batallas en el desierto», se realizaron distintas actividades por el que sería su cumpleaños 80 y su quinto aniversario luctuoso. José Emilio Pacheco fue un poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano, cuya cultura literaria y sensibilidad poética lo convirtieron en uno de los miembros más destacados de la llamada generación del medio siglo. Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan sobre literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales. Entre los galardones que distinguieron su obra se cuentan los premios Magda Donato, 1967, Xavier Villaurrutia, 1973, Nacional de Lingüística y Literatura de México, 1992, Octavio Paz, 2003, Pablo Neruda, 2004, García Lorca, 2005, Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Cervantes, recibidos ambos en 2009, de acuerdo con Zenda, estos son los cinco poemas ideales para recordar a José Emilio Pacheco en su cinco aniversario luctuoso. Gota de lluvia, una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombria que de repente iluminó la luna. Indeseable no me deja pasar el guardia. He traspasado el límite de edad. Provengo de un país que ya no existe. Mis papeles no están en orden. Me falta un sello. Necesito otra firma. No hablo el idioma. No tengo cuenta en el banco. Reprobé el examen de admisión. Cancelaron mi puesto en la gran fábrica. Me desemplearon hoy y para siempre. Carezco por completo de influencias. Llevo aquí en este mundo largo tiempo. Y nuestros amos dicen que ya es hora de callarme y hundirme en la basura. Las flores del mar a la memoria de Jaime García Terrés danza sobre las olas, vuelo flotante, ductilidad, perfección, acorde absoluto con el ritmo de las mareas, la insondable música que nace allá en el fondo y es retenida en el santuario de las caracolas. La medusa no oculta nada, más bien despliega su dicha de estar viva por un instante. Parece la disponible, la acogedora que solo busca la fecundación, no el placer ni el famoso amor, para sentir, ya cumplí, ya ha pasado todo. Puedo morir tranquila en la arena donde me arrojarán las olas que no perdonan. Medusa, flor del mar. La comparán con la que petrifica a quien se atreve a mirarla. Medusa blanca como la sadaba y de los mayas y la desconocida que sale al paso y acecha desde el eclesiastés al pobre deseo. Flores del mar y el mal las medusas. Cuando eres niño te advierten. Limítate a contemplarlas. Si las tocas, las espectrales te dejaran su quemadura, la marca a fuego, el stigmate, quien codicia lo prohibido. Quizá dijiste en silencio, apretendo asir la marea, acariciar lo imposible. Nunca lo harás, las medusas no son de nadie celestial o terrestre. Son de la mar que no es ni mujer ni prójimo. Son peces de la nada, plantas del viento, quizá espejismos, gasas de espuma ponzueñosa en Veracruz las llaman aguas malas. Lluvia de soya muchacha desnuda toma el sol apenas cubierta for la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo al diera vida. Un día más sobrevive la tierra gracias a ella que sin saberlo es el sol enter el rumor de las frondas. Presencia que va a quedar de mí cuando me muera sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día. Dejó cenizas de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mi asera la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo, ni la pena de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena. Más si alguien vive yo estaré despierto punto an. Más si alguien vive yo estaré despierto punto an.